Muy buenas tardes con todos los presentes, mi nombre es Carlos Ernaqué, profesor de ciencias sociales. En estos momentos vamos a tocar un tema de historia del Perú. El tema que vamos a tocar vendría a ser la conquista de este gran imperio. Y, por así decirlo, iniciado por el Inca Pachacútec. Y si estamos hablando de imperio, estamos hablando de los cuatro suyos. De la cusqueada que había antes de Pachacútec. Ahora, tenemos en consideración varios sucesos que dieron con la finalización del Imperio del Tahuantinsuyo. Estamos hablando que en este tipo de situación existía ya un rey. Este, bueno, por así decirlo, digo rey porque estamos hablando de un poder monárquico. Este, bueno, en realidad se llamaba Inca. Este Inca era Huayna Capac, ¿no? ¿Por qué Huayna Capac muere? No, se dice que Huayna Capac llega a morir producto de una enfermedad. No, esa enfermedad se le llamó viruela. Y entonces, en los Incas, por así decirlo, no designaban a un Inca o a un sucesor de un momento a otro. Los hijos del rey, porque lógicamente tenía que ser hijo de un Inca. Los hijos del Inca pasaban por diferentes pruebas. Y que inclusive, en algunos casos, algunos aukis llegaban a morir. ¿Cuál era el sucesor? Ya estaba decidido. Su sucesor era Nina Kuyushi. Que era hijo de Huayna Capac. Sin embargo, al estar todo el tiempo con Huayna Capac, Nina Kuyushi también llega a morir de esa entraña enfermedad. Que la trajeron los españoles, pero los españoles no tenían esa, por así decirlo, esa intención, ¿no? Sino que esa enfermedad existía en Europa, pero no existía en América. Entonces, las personas no tenían defensa, no tenían anticuerpos para este tipo de enfermedades, ¿no? Huayna Capac tuvo varios hijos, ¿no? Y entonces, dentro de sus hijos, estaba Huáscar. Huáscar era quien le sucedía a Nina Kuyushi. Entonces, Huáscar se convirtió en el siguiente gobernador, en el siguiente gobernador del Cusco, ¿no? Sin embargo, Huayna Capac también tenía otro hijo, ¿no? Ese otro hijo era Atahualpa, ¿no? Entonces, Huáscar reinaba en Cusco. Y Atahualpa, por órdenes de su hijo, disculpe, de su padre Huayna Capac, él estaba gobernando como huraca en Quito. Entonces, Atahualpa estaba reuniendo un gran ejército. Eso le preocupó mucho a Huáscar. Entonces, Huáscar manda llamar a Atahualpa para que puedan conversar acerca de ello, puesto que ya se veían qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Atahualpa estaba muy disgustado porque Huáscar había tenido la mascaipacha sin habersele consultado a él, sin haber estado él de acuerdo ni nada por el estilo. Entonces, él decide negarse a ese tipo de situación y entonces empieza los conflictos. Los conflictos Huáscar y Atahualpa. Entonces, dentro del imperio del Tahuantinsuyo empezó una guerra civil. Entonces, estamos en consideración que el primer factor fue la guerra civil que estaba relacionada a Atahualpa y a Huáscar por la mascaipacha, o mejor dicho, por la corona, o mejor dicho, por gobernar todo el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, hubo una guerra de las panacas de Quito y las panacas del Cusco. Hubo una consideración en que los españoles tenían superioridad en armamento, dominaban mejor los metales. Inclusive, los españoles manejaban las arcarbuses que antes, por así decirlo, las armas de fuego se le llamaban arcarbuses. Entonces, cosa que no tenían los, por así decirlo, los incas. A ver, ahora, hay que tener en consideración que antes de la conquista se desarrollaron diferentes actividades. Por ejemplo, se desarrolló un contrato de Panamá en el cual Francisco Pizarro, Diego del Magro y el clérigo Hernando de Luque se comprometieron informalmente en el 10 de marzo y se autoproclamaron los tres socios de la conquista. La responsabilidad de los tres socios de la conquista fue el de Francisco Pizarro, tenía el título de capitán de la expedición, el de Diego del Magro se encargaría en reclutamiento de las personas, la logística de armamento, la logística alimenticia. Y Hernando de Luque, el clérigo, gestionó el apoyo económico y político. A ver, cada uno tenía una visión, una visión de esta empresa. Se propusieron tres viajes, un viaje exploratorio, tenían un segundo viaje que era más que nada el viaje descubridor y el tercer viaje ya sería el viaje de la conquista. El primer viaje se desarrolló el 14 de noviembre de 1524, donde Pizarro partió del puerto de Panamá con un barco de alrededor de 80 hombres. ¿Qué sucesos se desarrollaron en este primer viaje? Bueno, no calcularon muy bien cómo iba a ser el viaje ni cuánto tiempo iba a durar y fallecieron hombres, fallecieron por inanición. Se producen en diferentes emboscadas por los caciques que estaban dentro de esa zona. Almagro ordena quemar las tierras del cacique de piedras y a ese se le considera como el pueblo quemado. Luego retornaron a Panamá. Ya en su segundo viaje, dos años más tarde, en 1526, Pizarro partió de Panamá el 26 de marzo. Con dos barcos y ya 160 hombres. Las dificultades que pudieron encontrar en este espacio es que Diego de Almagro es enviado a Panamá para traer refuerzos. Tuvieron oposiciones por los gobiernos de Panamá y llegaron a descubrir las fortalezas de Tumbes. Ya en su tercer viaje, ya fue un viaje de invasión y se realizó el 20 de enero de 1531. Con la autorización y títulos otorgados por el rey de España, ya tenían tres barcos. 185 hombres, 37 caballos, 33 religiosos y una mujer española llamada Juan Hernández. Además de ello, tenían bastantes piezas de artillería. Debido a los temporales, desembarcan en San Mateo y siguen por tierra hasta Guayaquil. De allí se dirigen a la isla Puna, donde reciben un refuerzo de 100 hombres. En 1532 desembarcan en Tumbes, venciendo a las personas de Tumbes en combate. Entonces, se embarcan hacia San Mateo y Coaque, se arriban en la isla Puna. Se produce la masacre española contra los Tumbesinos. El curaca Chirimasa dio su colaboración a los españoles para atacar a los Tumbesinos. Y se produce una situación muy importante. Ya para ese entonces, llegan a tener a un... Se le podría considerar a uno de los mayores traidores de todo el Imperio Tahuantinsuyo. ¿Cómo se llamaba ese traidor? Quien le sirvió de traductor. De traductor, y ese es llamado como el Indio Felipillo. Entonces, hay que tener en consideración todas estas condiciones para que pudieran llegar a la siguiente situación. Se acercan a un lugar donde Felipillo les había indicado que estaba uno de los gobernantes del Imperio Tahuantinsuyo. Se acercaron a Cajamarca, en donde pudieron capturar al Inca Atahualpa. Entonces, Fernando Pizarro y Hernando de Soto encontraron a Atahualpa en el baño de Cunoc. Atahualpa fue acompañado por el Curaca de Chincha y otros señores. El padre Vicente le hizo un requerimiento a Atahualpa para que se uniera a su religión. Y se dice, bueno, hay el mito de que Atahualpa agarró esas instrucciones, salvo otros historiadores dicen que es la Biblia, y la arrojó. Eso fue considerado como un acto de rebeldía. Y entonces los españoles y los incas empezaron una, por así decirlo, una batalla en donde pierda Atahualpa. Entonces el Inca fue recluido en el Amaruwasi, y él para que pudiera salir de este espacio, él ofreció dos cuartos de plata y uno de oro. Y hasta dónde lo iba a llenar, hasta donde alcanzara su mano. Y ahora, saber cuánto costó ese rescate, estamos hablando del rescate más caro de la historia. Porque después, con todo ese dinero, se pudieron hacer ciertas pesetas de oro, disculpas, monedas de oro y monedas de plata. Y se calcula que el valor de esas monedas de plata y de oro asciende en la actualidad, si es que lo vendrían en la actualidad, asciende a un aproximado de 230 millones de dólares. Eso es el estimado, es un aproximado de cuánto costó el rescate de Atahualpa. Lastimosamente, Francisco Pizarro, que era un estratega incalculable, por así decirlo, acusó, a pesar de los rescates de oro, imagínense, en la mente de Francisco Pizarro, ¿no? Caramba, Pizarro, no llevas mucho tiempo acá y ya te han ofrecido gran cantidad de oro y de plata, ¿no? Entonces, ¿qué podrías conseguir conquistando todo el imperio, no? Y entonces, Francisco Pizarro le ofrece un juicio a Atahualpa, ¿no? En donde fue ejecutado el 26 de julio de 1533, ¿no? Justificaron su muerte acusándolo de complotar un ataque y asesinar a su hermano, Huáscar. Entonces lo acusaron de parricidio, ¿no? De fraticidio, ¿no? La causa sentencia de ejecución se efectuó el mismo día en la plaza de Cajamarca, ¿no? Entonces, estamos hablando que después de la muerte de Cajamarca, de Atahualpa, Pizarro coronó a Alinka Tupac Hualpa, ¿no? Quien fue después envenenado. El imperio incaico quedó abandonado a su suerte, a la codicia y al poder, provocando una gran desorganización que permitió el rápido dominio español, ¿no? Todos los usos, costumbres, instituciones culturales europeas se implantaron en el Perú. Entonces, muerto Atahualpa, muerto Huáscar, por así decirlo, los incas tuvieron una dificultad de ser gobernados por alguna situación, ¿no? Hubieron demasiadas revueltas, demasiadas revoluciones a este tipo de conquistas, ¿no? Pero ese tema ya lo hablaremos en la siguiente clase. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final.